y a supervisar las obras que están haciendo a través de una fuente de financiamiento como el Banco Mundial a través del proyecto Mi Comunidad, que el gobierno central ha priorizado la recuperación de espacios físicos es así que el día de hoy más o menos obras de 8 millones y medio que han sido desarrolladas y es importante que han sido desarrolladas y ejecutadas por la misma comunidad eso significa que ellos compran, ellos contratan y ellos ejecutan la obra el FIS solamente supervisa con una también aportación por parte de la alcaldía municipal y aportación también de los beneficiados directos esto se hace con el enlace social de poder fortalecer gobierno local, gobierno nacional y los beneficiarios directos en esto pues también tenemos proyectos de mejoramiento de escuelas, mejoramiento de kinder como también pavimentaciones de calles que son priorizadas por la misma comunidad